dale likes a mis vídeos suscríbete a mi canal el mío es un enfoque mágico energético yo soy brujo pero también le presto mucha atención a lo psicológico a lo emocional al crecimiento interior porque las dos cosas están unidas las dos cosas forman parte de la experiencia humana lo energético lo espiritual también lo emocional y lo psicológico por eso hago vídeos explicando estas cosas como como decodificar cómo entender lo que está pasando en la pareja la pareja está rara rodrigo bueno cuando la pareja está rara o vos percibís que algo no funciona bien eso primero se debe a que las energías están desbalanceadas hay un desbalanceo y porque se desbalancean las energías y chocamos todo el tiempo y peleamos todo el tiempo y vos decís blanco y yo digo negro vos me decís una cosa yo no te entiendo me siento atacado y te devuelvo el ataque y empezamos a pelear porque la relación sufre una erosión sufre un desgaste y es normal además que en las relaciones poderosas amorosas duraderas a lo largo del tiempo se presenten crisis lo que sucede que si estas crisis no sabemos gestionarla desde lo emocional no sólo desde lo energético no sólo trabajando los rituales sino desde lo emocional estas crisis se van a ser más fuertes más fuertes y van a generar una serie de síntomas en donde bueno la energía va a estar muy desequilibrada vamos a pelear todo el tiempo vamos a empezar a dudar si esa persona es la persona que nosotros elegimos para estar toda la vida nos van a pasar un montón de cosas desagradables en la relación de amor y hasta está la posibilidad de que termine la relación de amor algunas cosas como para analizarlo a veces la relación pierde la magia o pierde la chispa pierde la espontaneidad y qué hacemos frente a eso porque esto le pasa a muchos hombres no se perdió la magia en la relación se perdió la pasión rodrigo se perdió la chispa la espontaneidad y qué hacemos decimos equivocadamente bueno igual nos amamos lo dejo para para más adelante a ver cómo se recompone todo esto no no deje pasar el tiempo intenta transformar la relación intentar recuperar la magia perdida intentar recuperar la chispa la espontaneidad porque se pierde esa magia esa conexión bonita por la rutina por la monotonía si vos decís no lo dejo para adelante y tu pareja te dice mira hemos perdido la la magia por decirle de alguna manera y vos decís sí pero nos amamos más adelante lo vamos a recuperar no la situación te está diciendo que vos tenés que actuar al respecto de eso ahora en el momento presente no dejar pasar el tiempo porque la gente tiene la tendencia a dejar pasar el tiempo y se pasan semanas y meses y esa pérdida de la magia de la pasión de la espontaneidad de una buena conexión por ejemplo sexual de un buen diálogo generan que las energías cambien se transformen entonces pasemos a tener una relación de muy baja vibración o con muchos bloqueos en donde no nos podemos entender porque estamos en en fases energéticas distintas por ejemplo tu pareja dice si yo sé lo que quiero quiero una relación saludable te estoy demandando que hagamos un trabajo interior emocional amoroso para cambiar y vos decís no nos amamos lo dejo para más adelante entonces empieza a cambiar la energía las dos personas empiezan a chocar todo el tiempo y cómo se puede recuperar la espontaneidad la magia la pasión bueno una hay un montón de maneras no una de las formas es estar más atento a las necesidades de tu pareja y yo sugiero hacer un viaje los dos se hacen un viaje un fin de semana e intentan en ese fin de semana recuperar la magia caminar juntos compartir tiempo de calidad hacer el amor por supuesto que esto puede estar acompañado por algún proceso de crecimiento interior por limpieza trabajo de florecimiento o sea hay muchas posibilidades lo importante es que usted puede decir mire entiendo lo que me dice pero todo eso que sugiere no lo puedo hacer pero puedo hacer otra cosa por recuperar la magia la pareja fantástico pero no se quede sin hacer nada no se quede sin hacer nada porque va a pasar el tiempo y de pronto se va a encontrar usted que se quedó sin que se quedó sin pareja fíjese una cosa cuando los dos hablan del futuro antes hablaban todo el tiempo del futuro bueno ahora no es como si no hubiera futuro no es como si sólo vivieran el momento presente de hecho vivimos el momento presente solamente no pero una pareja tiene que soñar tiene que tener sueños para el futuro por ejemplo qué sé yo comprar un rancho en méxico para cuando seamos viejitos y tener una huerta ecológica o ir a vivir a mackalena a una casa muy bonita que vi que y se puede comprar y es barato entonces me voy a mackalena con con mi pareja ok está bien te vas a texas a mackalena me parece muy bien o me quiero dedicar a esto quiero que tú me acompañes y sí y yo podría dedicarme a esto otro y los dos podríamos tener una vida en tal lugar y hacer esto y lo otro está muy bien pero la pareja deja de soñar deja de hablar del futuro entonces tú qué haces al respecto tú dices bueno no tengo tiempo para hablar de esto mañana me levanto temprano o me voy al trabajo y tengo las preocupaciones del trabajo pero vas a perder tu pareja porque la pareja que deja de soñar muere la pareja que deja de proyectarse en el futuro se muere en el presente es cuestión de tiempo entonces qué qué pasa que ustedes dos no han podido volver a hablar del futuro tú puedes decir bueno todos esos proyectos que teníamos hace unos años ya no me representan ya no lo siento así rodrigo mi pareja si lo siente no y qué hacemos bueno buscamos nuevos proyectos que nos gusten a los dos que nos entusiasme que nos den pasión hay que recuperar la energía perdida la sexualidad no está funcionando rodrigo entonces esto lo contesto porque una persona que me lo preguntó necesito entonces hacer una limpieza energética y hacer esto y lo otro está bien si está bien pero intentar generar más fantasía despertar la fantasía del otro despertar el morbo en la sexualidad no para generar más atracción un despertar de la energía sexual o sea está muy bien hacer rituales no quiero desbloquear los chakras perfecto voy a hacer una limpieza limpieza del hogar seguro que todo va a fluir mejor en la sexualidad bueno me parece muy bien o voy a hacer un sigilo está muy bien las herramientas mágicas pero también agregar un ingrediente de picardía se entiende vos sabes lo que le gusta en la cama a tu pareja bueno intenta llevar la sexualidad por ese lado intenta jugar juegos renovar la actividad sexual porque quizás está aburrida y eso impacta sobre la energía de la pareja sobre la energía individual de cada uno de los dos y las cosas ya no son las mismas entonces cuando los hombres preguntan todas estas cosas ven todas estas señales pero pero no hacen no hacen nada al respecto no hacen nada al respecto no es como que dicen bueno lo dejo para mañana hay una pérdida de confianza de tu pareja hacia ti mi esposa perdió la confianza mi esposo perdió la confianza rodrigo entonces me controla me sigue me espía el teléfono bueno a ver aunque tú no estés haciendo nada malo hay que intentar recuperar la confianza para equilibrar la relación porque una persona que perdió la confianza te va a querer controlar todo el tiempo se va a pelear contigo te va a preguntar dónde vas dónde venís y eso sabe lo que va a ser va a desgastar la relación entonces tú estás percibiendo la señal no de que la persona te controla todo el tiempo que te perdió la confianza bueno hay que empezar a actuar de una manera tan clara que la persona recupere un poco de tranquilidad tenga un poco de alivio ni hablar si tú has sido infiel si tú estás bajando aplicaciones para conocer hombres mujeres y si tú te vas con los amigos y apareces al otro día lógico que eso son son cosas que hay que cambiarlas ya en este momento no dejar todo así y decir en mi mujer es una loca o mi marido es un loco celoso a ver intentemos si nosotros amamos a la persona y todavía pensamos que vale la pena cambiar algunas actitudes tanto si no estamos equivocando con lo que estamos haciendo y está justificada está justificado los celos no el control porque nosotros estamos portándonos mal así sea que no estemos haciendo nada intentar ser claros hablar mucho diálogo el diálogo da seguridad a la persona y si tú eres una persona celosa insegura y que está faltando trabajo interior también de empoderamiento porque si no los celos te van a comer la mente te vas a desempoderar y vas a hacer locura tras locura en vez de plantarte de una forma firme en una relación entonces si uno quiere salvar la relación la energía recuperar la magia hay que salir de la falta de confianza hay que dialogar hay que tener una actitud clara porque todas todas estas cosas que explico yo que alguno dirá son son cosas muy emocionales muy psicológica rodrigo pero impactan sobre la energía impactan sobre la magia de la pareja sobre la sexualidad de la pareja se desequilibra completamente la energía la persona dice estamos desequilibrado energéticamente rodrigo será por brujería no será por todo esto que explico yo primero que todo porque todo esto es muy común es muy común que no que nos suceda a las personas cuando entramos en una en una crisis a veces tenemos que volver a un punto de partida a qué me refiero con esto después de tanta crisis tanto bloqueo discusiones peleas cambios energéticos bueno vamos a volver los dos a intentar ponerse de acuerdo a hablar vamos los dos a intentar volver a una situación anterior a la crisis no a cómo estábamos en determinado tiempo pasado aunque lógico el pasado no va a volver las cosas pueden ser distintas no pero ponerse de acuerdo en volver a un nuevo punto de partida empezamos desde hoy vamos a hacer las cosas bien vamos a hacer las cosas de manera amorosa como las hacíamos en el pasado por supuesto va a ser distinto ahora pero los dos ponerse de acuerdo en comenzar un nuevo punto de partida ahora si tú dices bueno no dices esto vamos a hacer las cosas bien vamos a hablar vamos a salir a cenar hoy es un nuevo comienzo si vos no decís esto y siempre deja todo para mañana que es el principal problema en todo esto no vas a solucionar nada es importante entender que cada uno tiene su vida privada sus intereses sus amigos sus amigas y eso hay que respetarlo no hay que avasallar a la persona no hay que querer quitarle esa vida privada a la persona ahora entiendo que cuando hay miedo inseguridades uno tiende a invadir la vida privada de la persona de tu compañero de tu compañera y hace falta vida privada cada uno tiene su propia vida privada para canalizar energía para no aburrirse en la relación entonces todo eso es saludable entonces yo a veces me encuentro con mujeres que prohíben que los hombres se encuentren con los amigos o hombres que controlan a las mujeres y no la dejan y visitar a las mujeres porque son una mala influencia rodrigo cada uno necesita su círculo de amigos su vida privada sus actividades y es una señal de bloqueo que uno de los dos le quiera quitar esa vida privada al otro no disfruto de la de la compañía de mi pareja rodrigo no estamos teniendo una conversación profunda desde hace tiempo intentó se intentemos provocar situaciones en donde haya gozo haya disfrute y no me estoy refiriendo solo a lo sexual hagas a tu pareja prepararle una cena sorpresa hace algo distinto si vos querés que las cosas sean distintas si no va a seguir vamos a seguir por el camino del desgaste del aburrimiento entonces a veces cuando los hombres dicen mira no entiendo qué está pasando está pasando todo esto y tú no prestas atención y tú das por hecho das por hecho ese es el problema das por hecho que como esa persona te ama siempre vas a estar con esa persona y no un día esa persona se cansa y te deja y después vos decís y qué pasó rodrigo pasó todo esto pero bueno hiciste nada al respecto porque la gente a veces espera que que las cosas estén jodidas para pedir ayuda en vez de pedir ayuda dentro de la pareja a los que hacemos este trabajo por ejemplo no espere que todo termine para buscar ayuda entonces pensemos un poquito en esto que yo creo que puede ayudar